Muy buenos días, gracias a Dios por este día de hoy jueves 11 de julio del 2019, ya casi dándonos un olorcito a pavo asado de Navidad, que rápido se va el tiempo. En nombre de todo el equipo de mañana, gracias a cada uno de ustedes por permitirnos llegar a sus hogares y compartir con nosotros todo el contenido que les tenemos preparado aquí de mañana en materia de análisis, comentarios, entrevistas, noticias locales, nacionales e internacionales. Yo soy Fulvio Obreña y estaré junto a mis compañeros Carolina Medina y Francis Rodríguez llevándole todas las incidencias. Gracias a Telenor, Canal 10, que nos une con todo el nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, la ballena jorobada y el mármol. También al Canal 14, que nos empalma con la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros. Puerto Plata, al 41, con la olímpica ciudad de la Vega, al 42, con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto, Canal 17, que nos une a la provincia de los presidentes. También al Canal 46, que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste. Y para gran parte de Estados Unidos, en diferido, les tenemos también en el 1014, a las 11 de la mañana, a través de Canaan. Y para todo el mundo, Telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido, en otras latitudes, el globo terráqueo, con su trabajo honesto. De inmediato, compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy, las condiciones de lluvia son escasas. Circula un ambiente anticiclónico, lo que está provocando aire cálido desde el este-sureste, lo que arrastra pocas nubes. Vamos a tener un cielo despejado, mucha radiación de sol, temperaturas bien altas, por lo que se recomienda ingerir mucho líquidos, vestir ropas ligeras y no exponerse a los rayos de sol de 11 a 4 de la tarde. Hoy, pocas lluvias. Estas son las condiciones del tiempo, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED. Y hoy, producción nos tiene listo un trabajo de sondeo en las principales vías públicas de aquí de San Francisco de Macorís, sobre qué opina usted sobre el conflicto entre Danilo y Leonel dentro del PLD. Este sondeo nos lo tiene preparado, producción, para que usted emita su opinión. Llame al programa, comparta con nosotros y diga también su opinión. ¿Qué opina usted sobre el conflicto entre Danilo y Leonel dentro del PLD? Veamos este trabajo. ¿Qué opina usted sobre el conflicto entre Leonel y Danilo? ¿Qué opina usted? Bueno, yo no sé nada de eso. Ay, que eso también es eso. ¿Por qué está feo? Ay, porque estamos en el campo y... ¿Tú crees que hay división en el PLD? No, claro. ¿Y tú estarías de acuerdo con una modificación constitucional o no? Claro. Este es un caso difícil de resolver. No, la ambición de cada uno de los dos lo va a llevar a que el pueblo no le está poniendo atención a ellos de nada. Ellos saben que están perdidos. Y ahora, con ese problema de los que hacen es agravar más la situación. Que ellos dos deberían resolver eso. Ellos dos. Y no poner a gente de calidad como Johnny Ventura en ese desorden. Que ellos dos, como son el mismo partido, deberían resolver ese asunto. Que es un problema que está resuelto ya en la Constitución de la República. Que dice que no se puede... ¿Verdad? Relegir. Relegirse. Pero la reelección está prohibida. Y Danilo no quiere respetar eso. Digo yo. Los que quieren mantenerse en el poder, aún se les ha cumplido el periodo legal que los eligieron. Y entonces hay una fuerza, un choque político que es de un solo partido. Entonces están por dividir un malo con otro. ¿Usted cree que están divididos? ¿O que se van a dividir? Todavía no están, todavía. Yo estoy luchando por eso. Una parte que le conviene es que no se divida. Porque si se dividen ahí, esos dos se van a tener problemas futurísticos. Para querer el poder. Y ellos no quieren caer en ese error. Y entonces van a caer presos. Claro, les van a dividir. Las entanguinas se odian a muerte. Claro. ¿Usted cree? ¿Pero usted cree que el leonel defiende la Constitución o sus intereses? ¿Cuál es lo que va? Ah. ¿Los intereses? Sí, yo creo que sí, que hay división. Creo que ya no van a estar juntos. ¿Y sobre la reelección, tú crees que va o no va? Creo que sí, también. Son una charatán. No. Si quieren que se dividan, sino que sí, da igual. Voy a seguir yo siempre. ¿Usted cree que la reelección va o no va? Claro, la reelección va. ¿En caso de usted votaría por ella? O sea, no estoy en eso, de nadie ahora mismo. No he decidido mi voto. Hay una división, pero a la final de la jornada ellos se juntan. ¿Usted cree? ¿Por qué se juntan? Porque sí, porque ellos dijeron una vez que ellos no se dividen. Uno apoya a uno, sino uno apoya a otro. ¿Y la reelección? ¿Usted cree que va o no va? Bueno, eso está un poco difícil, pero hay posibilidad de que vaya. Porque el poder se impone. ¿En caso de usted votaría por una...? Sí, yo votaría por el que tenga más popularidad. Me parece que Danilo y Leonel Fernando están luchando por el ego. Tienen la economía paralizada. Me parece que los empresarios, los grandes que dominan este país, deben reunirse con ellos dos para buscar la estabilidad de nuestro país y los desvíos que se están sucediendo. Porque hay tres casos que están desviando la atención. ¿Cómo cuál? El caso de Brett, David Ortiz, lo de General y el Coronel. Pero estamos viviendo una vida tensa. ¿Usted cree que hay reelección? Si se respeta, mi hermano Danilo Medina no debe de asistir a la reelección. Bueno, me parece que tal como Leonel, reconociendo que al ascender Leonel al poder por primera vez, tuvieron cambios subocionales en el país. Ajá. También eso sucedió con Danilo Medina. Ahora, la crisis política que hay en Tela dentro del partido, eso es un asunto que hay que ver como desenlace al final de la... ¿Cuál te cree que será el desenlace? ¿División o unidad? El PNB siempre se une. ¿Siempre? No, 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 esos son dos sinvergüencia los dos. Son igualitos los dos. Bueno, es que saben que ya tienen que... Tienen que darle paso a otro, ya saben que tienen que retirar. Ellos creen que hay para ir ahí. Ya que se retiran y le den el paso a otro. No, se van a matar. Porque Danilo no quiere sentar eso, quiere relajar al pueblo. Y Lionel no quiere dejar que Danilo siga con ese relajo. Es una dictadura que tiene Danilo. El desenlace que al final se van a unir a ver si se quedan ahí para seguir haciendo lo mismo. ¿De qué? Un ansionó... Lo que están haciendo, que tienen el país secuestrado. Un ansionó, como quiera, van para afuera y van para la cárcel, todo. La pandilla entera va para la cárcel. Bueno, yo de eso no te puedo decir porque... Danilo quiere quedar allí y Lionel quiere ir al poder. En definitiva, ¿usted cree que a Lionel lo expulsarán? Sí, puede ser que sí. Y es una posible elección. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? No, no estoy de acuerdo. Que dé chance a otro que quiera ir al poder. Bueno, esto es un show político del Partido de la Liberación Dominicana. Pero entiendo que ese partido que sigue por ese camino se van a dividir. Y nada, eso le haría un bien a la sociedad que se dividiera porque ese partido le ha hecho mucho daño a la democracia y a la institucionalidad de estos países. ¿Usted cree que va a haber división? Y Lionel, ¿quedará expulsado, reelección? Cuénteme. ¿Cómo sí? Lionel, ¿usted cree que quedará expulsado del PLD o qué? Expulsado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ni, 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 ni. No, a ellos lo que me cuesta es llegar a un acuerdo, porque si no llegan a un acuerdo, el partido lo que va a hacer es que se va a dividir Y van a salir de poder en el 2020 ¿Usted cree que salen? Si, se ha dividido, si La reelección va ¿Hay división? Va a haber división, si Porque Danilo va a ser presidente Yo entiendo que Entre ellos hay una situación De competencia Por la presidencia Sin embargo Entiendo que por la salud de la nación Por el bienestar de la nación Debe ponerse Requiere nuestro país de la unidad La unidad de sus mejores líderes Para sacar estos países adelante Ah, es que eso está mal No se puede estar peleando ¿Usted cree que el conflicto se terminará O se agudizará? Se agudizará ¿Por qué? Porque va a seguir Se va a extender Bueno, todos saben que ellos Saben de política Todo lo que diría es que no se ponen de acuerdo Nada, todo el partido de ellos Que no se ponen de acuerdo Dos tremendos bandidos ¿Qué usted cree que pasará? ¿Qué es lo que va a pasar? Nada Ponerse ellos Junto con el quitador ese de Danilo No, no Mejor que se quede Danilo ahí Lionel no Pero en ese conflicto ¿Qué tú crees que podrá pasar? ¿Tú crees que habrá división? Se puede dividir Se puede dividir Se puede dividir Yo creo que ellos Deben reunirse Y hablar Porque tú le hagas a simple algo que tiene Pero así no va a llegar a nada ¿Usted cree que habrá consenso o se impondrán? Hay consenso Ellos son inteligentes Bueno El que tiene poder Tiene poder Quiere imponerse Pero El viejo El viejo Leonez es buen hombre ¿Pero entonces ¿Qué usted cree que podría pasar en lo adelante? ¿Se agudizará la crisis O se manejará? Va a ir la crisis Porque el otro va a querer ir La crisis va ¿Entonces Leonez se iría de PLD? Podría irse de PLD Porque él quiere ganar Bueno Es un conflicto Que solamente ellos lo saben Por la sencilla razón De que ellos son blancos No se entiende Pero creo que Me gustaría que siga Danilo Ya el leonelismo lo conocemos Danilo es mucho mejor Se arreglará ¿Usted cree que llegarán a un acuerdo? ¿Por qué? Porque sí Porque yo siempre he sido así En un amigo ¿Qué usted cree que sucederá Entre el conflicto interno Entre Leonez y Danilo ¿Usted cree que se arreglarán las cosas? ¿O implorará? No sé No ¿Por qué? Porque cada quien va a hablar Por sus intereses Y cada quien quiere la parte De la parte que le corresponde Entonces no va a haber A la parte ¿O sea hay división? Hay división Bueno De inmediato Damos la bienvenida A nuestro compañero Francis Rodríguez Y Carolina Medina Buenos días Buenos días Y saludarlo con este tema Tan candente que hay Que ha tenido en asco Ya 16 días El congreso Cercado con militares Y al país Lo tiene Pero al país Siento que la sociedad No va a alcanzar Conocimiento Ni la Ni el grado de Responsabilidad Que entraña El tomar la decisión De votar por alguien Porque Se está quedando En que eso es un pleito De ellos Que se maten Que se está dividido Que tal cosa Y menos El tener Conciencia Que en ese En esa disputa Se disputan La regla Más importante Que es la constitución De la república Ver lo sencillo Que eso no va a pasar Que eso esto Que eso lo otro Para mi En lo particular Extraigo De este sondeo Toda la debilidad Que un pueblo Y toda la Fortaleza Que puede tener El que está Obstentando el poder Para cometer Lo que le venga En gana Porque es un pueblo Desprovisto De condiciones De conocer Que lejos De lo que Le vaya a beneficiar Al Lionel O a A Binader O a los que están Contrario En principio En esencia Ciertamente La constitución No debe tocarse Y en estas condiciones Fidel Santana Y ya Fulvio Aquí en este programa Había dado detalles De que en su celular En el celular Del diputado Que le presentó El mensaje Estoy Le estoy Contactando Porque estoy Autorizado De las altas Instancias En escritura Que podemos Llegar hasta 70 millones De pesos Decídalo Que estoy Esperando su respuesta Son denuncias Muy graves De hecho Escuchaba Bien temprano A Fidel Santana Donde llamaba A un espacio Y lo decía Y lo recalcaba El ofrecimiento De 70 Los 25 millones Y demás Y causa mucho pesar Escuchar La poca conciencia Que tiene la ciudadanía Del tema De lo Grave que es Y de la situación Que se está dando O sea Muchos desconocen Algunas de las personas Que se les preguntaba En el sondeo Decían que no saben O porque si Y otros Eso es un problema Entre ellos Danilo y Lionel O son todo más De lo mismo Y se olvidan De las implicaciones Que conlleva Una reforma Para el país Y para la democracia De nuestro De nuestro país Valga la redundancia O sea Nosotros debemos De saber Como ciudadanos Y de hecho Nos gustaría Escuchar Que nos llamen Personas Con un poquito Más de profundidad Sobre el tema Sobre lo delicado Y sobre la situación Que es No que solo sea Un conflicto Entre Danilo Y Lionel Sino que Conlleva todo esto Cuáles son las implicaciones Cómo nos afecta Como ciudadanía Como Estado libre Democrático Y que donde todos Tenemos derecho A elegir No que se imponga El deseo De uno o de dos En este caso Del señor Danilo De reformar Y en si se quiere Del expresidente Fernández De tener la oportunidad De volver a llegar Ya que nos ha gobernado Varias veces Entonces ante todo esto Nosotros tenemos Una panorámica Un tanto Delicada Tensa Y que la gente Tiene que saber Que esto Se le puede salir De control A propósito Del llamado Que hace Luis Abinader Para mañana A manifestarse A protestar En todo el derecho Que tiene Tanto como partido Y la ciudadanía Propiamente De ir a hacerlo Pero esta situación Se le puede salir Del control Al país de control Muchachos Entonces nosotros Tenemos que Estar bien claro Con lo grave Y delicado Que es esta situación Que estamos viviendo Este sondeo Que es un sondeo Refleja En palabras llanas Lo mismo Que ha reflejado Los estudios científicos De las diferentes Encuestadoras Que han hecho Preguntas Relacionadas A este tema Más del 70% De la población No quiere Relacion Ahora bien Cuando usted Cambia las reglas Todos los días Usted está alterando El sistema De paz Y de sosiego Y en una nación Como la nuestra Donde la democracia Es incipiente Y una democracia Todavía débil Al usted Cambiar las reglas De la constitución Cada rato Antojadizamente Como usted Lo quiera hacer Simplemente Está debilitando Las instituciones Y está debilitando El ambiente De inversión Tanto nacional Como internacional Y está provocando Que la economía Dominicana También sufra Por esta consecuencia No obstante a ello Una de las cosas Más graves Es Lesionar La carta Madna Por asuntos Personales Nosotros Por ejemplo El PRM Mañana No es el PRM Luis Abinader No es el partido Luis Abinader Llamó A congregarse En el congreso Mañana A las 9 En protesta A la modificación De la constitución Muchas personas Dicen que nos estamos Aliando a Leonel No No es un caso De Leonel No es un caso De Luis Abinader No es un caso Es un caso De la nación Es un caso De la constitución Es un caso De nosotros Respetar La carta Que nos guía A nosotros Para nosotros El uno o el otro Eso da igual Para nosotros No hay ningún tipo De diferencia Lo que si Establece la diferencia Es la constitución Profanarla Antojadizamente Por intereses Personales Mira una cosa Yo entiendo Que Han Logrado Desvirtuar Todo cuanto Es El Escenario Que se presenta Cuando Un gobierno Trata de permanecer A costa De cualquier precio Y ya lo dijo En el discurso Del 27 De conservar El gobierno A costa De cualquier precio En palabras Que aunque La gente Lo vio Muy bonito En discurso Estaba Mandando un mensaje De lo que Estaría produciéndose Hoy Ahora Hay que reconocer Que Danilo Ha puesto Al país En vilo Con la espera De una De una Simple palabra De una simple palabra No ha puesto A A A Movernos A los que Somos políticos A los comunicadores Al país Y otros restos Que como el sondeo Entiende que es un Pleito de ellos Y no un pleito Del El país Es interesante El planteamiento Que hace un Catedrático Acerca de la Violación A la Constitución Porque Se Tiene En claro Que la propia Constitución Habla de la Supremacía Y que Los actos Administrativos Que subvierten En el orden Son Anticonstitucionales Son Inconstitucionales Y es un acto Administrativo Del que está Gobernando Que procura Establecer Entonces Un orden Provechoso Para un plan Exclusivamente Para Trastornar O quitar Lo que era La cláusula Más Importante De la Protección Al que Gobierna En contra Del que Gobierna Obviamente Que la Constitución Tiene que Protegerse Porque El pueblo Está En una Regla De juego Que establece Que son Cuatro Años Y que Si usted Se reelige En el Momento Que usted Está Gobernando Sería Un solo Este Periodo Y nunca Más Y lo Aprovechó En el Dieciséis Al aprovecharlo En el Dieciséis Es que Se encuentra Parece ser Como si Fuera Una Especie De Error De Cálculo Y ese Error De Cálculo Lo Quieren Echar Para Tras Aún No obstante Haber Firmado Un acuerdo Que Ya tomó La Cosa Juzgada Porque Fue Sometido Procurando Establecer La Ilegalidad De ese Acuerdo Y el Tribunal Electoral Al tratarse De un Tema Administrativo O de Grupos De un Partido Lo Ha Definido Como Bueno Y Válido Y Ha Pasado Que Ha Pasado Que Ya No Había Otro Recurso Porque Se Conocen Única Y Última Instancia Tú Sabes Que Pasó Ayer Francis Y Carolina Todas Las Aves De rapiña Se Unen Al Cadáver Están Están Volviendo Están Volviendo El País Un Cadáver Que En Busca De Ese Y En Busca De Defenderse Su Impunidad El Hombre De La Valquilla Azul Pues Lo Dijo Públicamente Autorizando A sus Legisladores A Votar En Favor De La Relección Si Solo Si Danilo Si Danilo Todos 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 Apoyar a Danilo Si No Danilo Nada Si No Danilo Nada Es Una Alianza Total Con Danilo Medina Al Partido Revolucionario Moderno Que Si Se Le Puede Llamar Así Si Se Le Puede Llamar Partido Porque Este Señor Ha Acabado Con El Mismo Usted Lo Escucha Hablando Yo Siento Que Tengo La Dignidad Moral Para Referirme Al Pueblo Y Llamar Pero Que Dignidad Moral Tiene Ese Señor Ese Fue El Pacto De Las Corbatas Azules Que En Aquel Momento Estaba De Acuerdo A Estar Con Leonel Y Buscar Que El Señor Leonel Fernández Pudiera Habilitarse Y Hoy Está Con Danilo Medina Es Un Oportunista De La Política Que Acabó Con El Segundo Partido De Oposición De Este País Y Usted Lo Escucha Hablando Hoy Y Dando Este Tipo De Referimientos Que Oposición Es Un Partido De Gobierno Igual Que El mismo PLD O Danilismo Si Se Quiere Y Le Llamamos Así Creo Que Es Un Acto Muy Responsable Del Presidente De La República Que En Estos Momentos Viendo La Tensa Situación Que Nosotros Tenemos Como Nación Que No Se Refiera A La República Dominicana Los Dominicanos En El caso De Leonel No Directa Con La Ciudadanía Que Como El Presidente El Señor Medina Y Tengo La Palabra Si Termina Y El Presidente Medina Le Corresponde Hablar Y Dirigirse A La Ciudadanía Porque Esta Situación Estos Conflictos Que Ellos Tienen De Manera Interna Nos Están Afectando De Manera Directa A Nosotros Como Ciudadanos Y Ha sido Un Incoherente Y Lo Decía Porque Ha Cambiado De Parecer En Los Diferentes Momentos En Que Ha Tenido Que O En Las Diferentes Situaciones En Que Ha Estado El Ligado Y Nos Vamos A Cuando Antes De Ser Presidente Cuando Era Candidato Que Él Decía Cuatro Años Y Muchos Son Porque Relegirse No 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 Pero Cómo Va A Ser Cuatro Años Después Dice De Los Cuatro Años Y Todos Los Referimientos Que Hacía A La Relección Que Los Recordamos Todas Las Implicaciones Que Según Danilo Medina En Aquel Momento Tenían Que Parece Que Cuando Se Religió Hace En Antes En Este Mandato Se Le Olvidó Todo Lo Que Decía Pero No Solo El De Los Cuatro Año Y Nunca Más También Lo Que Hacía En Referencia A La Relección Y Ahora Lo Tenemos Que Quiere Continuar Pero Tienes Que Ser Coherente Es La Primera Vez Que Yo Veo Que Precandidatos De Un Partido Que Están Terciando Para Una Candidatura Presidencial Todos Están A Favor De La Relección Y Margarita Muda Ella No Pensaba También Buenos Días Ante Este Que Vice Presidenta Nos Gastamos Buenos Día Buenos Días Se Fue Pues Bien Todos Esos Precandidatos Están Defendiendo Su Espacio Por Ejemplo El De Turismo Que Rol Debe De Asumir La Vice Presidenta De La República En Relación A Este Conflicto Bueno Lo Que Pasa Que Por La Situación Del Cargo Ella Debe Tener Mucho Cuidado No Que Cuidado Porque Está En Vilo La Constitución Debe Debe Asumir Un Rol De Posiciones No Se Trata De Danilo Leonel En Este Caso Ella Debe De Fijar Posiciones Yo Entiendo Que Si Pero Hay Una Parte Que A mi Me Ha Preocupado También Y Es Que A Todo Esto La Población Vuelvo Y Repito O Una Parte Porque Hay Mucha Gente Hay La Llamada Vamos A Darle Paso A La Llamada Buenos Días Buen Día Buen No Eso Esa no es La Función De Un Legislador Y Nadie Nunca Ha Despedido Eso Pero No Solamente Eso Sino Que En La Constitución Están Establecidos 31 Derechos Fundamentales Que Ninguno Se Le Cumple Al Pueblo Dominicano Que Ninguno Se Defiende En Este País Sin embargo Ahora Están Este Grupo De Y Un Grupo De Pasinerosos Que Incluyendo Haitianos Haitianos Que Están Legales En Este País Y Los Llevan Ahí A De Algo Que Ni Siquiera Conoce O sea Que No Es Un Político Lo Que Se Está Haciendo Y No Es Cierto Que Se En Defensa De La Constitución Es Un Traje A La Medida No 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 Puedo No Puedo Permitir Que Eso Sea De Esa Forma Eso Es Falso Eso Es Falso La Constitución Tiene Sus Reglas Permíteme Decirte Algo Permíteme Y La mayoría De Ya Si No Vamos A Permitirme A Mi Hablar Pues Está Bien Muchas Gracias Por Tu Opinión Oye Una Cosa Porque No Dejó Hablar No Es Cierto Que La Constitución Sea Eso Lo Que Usted Ha Dicho No Es Cierto Que La Constitución Establezca Estas Debilidades Que Están Presentando Que Son Como Simple Los Diputados Que Dicen Eso Se Va A Hacer Tenemos Los Votos Y A Cuesta De Lo Que Cuesta Y Usted Sabe Usted No Es De Suiza Eso No Es Así Eso Es Una Un Abuso De Poder Y Es Una Intromisión Directa Al Orden Constitucional Por Parte Que No Respeta Que No Se Respeta A Si Mismo Lo Correcto Sería Que Los Legisladores Dieran Muestra De Respeto A La Constitución Que Les Dio Nacer A La Que Le Dio La Oportunidad De Participar Hay Un Aspecto Que El Amigo Resalta Si Siguen Pensando De Esa Manera La Reforma Parece Ser Que Usted La Está Refrendando Hay Un Aspecto Que Parece Que El Amigo Que Llamó La Está Refrendando Y Que Muchos Ciudadanos Entiendo Que Piensan Así Que El Rol Asumido De La Facción Del PLD Que Sigue Al Presidente Fernández Es En Busca De Los Intereses Que Tienen No Propiamente De De Preservar De Cuidar De Proteger La Constitución Hay Que Estar Claro En Eso Francis Mucha Gente Piensa No Si Pues Sigan Por Ahí Para Que Sepan Lo Que Vamos A Disfrutar Nosotros De La Supresión De Esos Derechos Fundamentales Porque Aquí No Se Está Respetando Como Usted Dice Si Pero Hay Hay Que Está Claro En Algo Y De Ese En Ese Aspecto Entiendo Que Así Que No Solo Una Defensa A La Constitución De El Grupo De La Facción De Leónel Más Medina El Señor Fernández El Presidente Fernández Con El Tema De Que Es Mucho Más Difícil Para Él Y Que Danilo Se Reforme Que Hay Una Reforma En Que Danilo Puedan Ir A Una Contienda Interna Y Ciertamente Si Ellos Han Estado Tan Preocupado Por La Constitución Y Por Lo Que Establece La Misma En Defensa De Los Derechos Ciudadanos Todos Estos Años Ellos No Han Dicho Esta Boca Es Mía En Relación A Los Actos Que Entendemos Que No Están Correctos De Parte De La Accionar Del Presidente Medina Y Todos Sus Funcionarios Joel Martínez Nos Envía La Información De Prórruga Para Nuestra Universidad Y Nos Dice Prórruga Del Cambio De Ciclo Básico A Carrera Hasta El 8 De Agosto Atención Los Muchachos Que Están Interesados En El Cambio De Carrera Nota La Selección De Materias Para Los Que Realicen Este Proceso Será El 12 Y 13 De Agosto Tenemos Vladimir Mejía Que No Dice Buenos Días Y Con El Alcalde Alex Día Que Vamos A Hacer Con La De 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 Que Ha Hecho En San Francisco Y Cuántos Millones Se Ganó En Ese Negocio De Los Árboles No Tenían Garantía Bueno Ahí Está Debemos De Ser Un Poquito Respetuoso También Para Emitir Los Comentarios Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Hermano Fulvio Eddie Muñoz Eddie ¿Cómo te va? Un abrazo Eddie Mira Quiero Aprovechar Este Momento Porque Ciertamente Hay Personas Que Se Han Dejado Confundir En Medio De Este Debate Que Hoy Vive La Nación Dominicana Si Se Reforma O No La Constitución Yo Entiendo Que Cada Hombre Y Mujer Que Le Duele La Nación Dominicana Que No Quiere Una Nueva Dictadura En Este País Debe Fijar Una Posición De Manera Firme Y Clara Aquí No Se Trata De Leonel Ni De Danilo Aquí Se Trata De Que Se Está Jugando Con La Soberanía Nacional De Que Se Está Jugando Con La Carta Sustantiva De La República Dominicana Y En Ese Sentido Nosotros Entendemos Que Todos Los sectores Profesionales Políticos Religiosos Empresariales Deben fijar Su posición Y Debe Impedirse De la Manera Que sea Necesaria Que se Reforme La Constitución De La República Para Permitir Nuevamente La Repopulación De Danilo Medina Está En Juego La Democracia En Este País Y Ante Esa Situación Nosotros Somos De Opinión De Que Mañana viernes Todo Aquel Que Pueda Asistir Al Congreso Nacional Que Participe De La Convocatoria Que Se Están Haciendo Aquellos Que Nos Queremos En Los Pueblos Estén Debemos Estar Vigilante Atento Alerta A lo Que Pueda Pasar Porque Yo Creo Que En Este Momento La Pátria Le Está Haciendo Un Llamado A Los Hombres Y Mujeres Aquellos Que No Vivimos La Dictadura De Trujillo Ni Esos 12 Años De Balayer Debemos Estar Sobre Todo Alante El Llamado Que Se Haga Para Defender En Este Momento La Democracia En Este País Porque No Se Está Hablando De Una Reforma Constitucional Estructural Que Involucre La Grande Problemática De La República Dominicana Solamente Solamente Se Está Hablando De Reformar La Constitución Para Permitir La Relección De Daniel Medina Y Eso Los Hombres Y Mujeres La Juventud Sobre Todo Debemos Estar Presto A Entregar Si es Posible Nuestra Sangre Para Defender La Dignidad De Todo Un Pueblo Y Para Defender La Carta Sustantiva Que Dirige Los Destinos De La Nación Dominicana Buen Día Muchas Gracias Muy Buen Aporte Muy Bien Muchas Gracias Nosotros Entonces Vamos A ir A una Breve Pausa Y Vamos A Continuar Con Todo El Contenido Que Hemos Preparado Para Usted Vamos A la Pausa Continuamos En su Espacio De Mañana Gracias Por Sus Comentarios Tú ¿Sabes qué es lo que pasa Francia? Antes de irnos al plano de la noticia Que En el primer En la primera intervención Cuando esto inició Muchos Expresaban Que El Expresidente Leonor Fernández Era la persona Que podía Contrarrestar A A Danilo Medina Dentro del partido Pero ¿Qué Ha Demostrado La Situación? Que Más Pueden Los Intereses Que Más Pueden La La Necesidad De ellos Mantenerse En el Poder Que Todo lo Que Pueda Hacer Leonel Entonces Esto es un Asunto De Pueblo Del Pueblo Completo De República Dominicana La Constitución Es El Equilibrio De Las Instituciones Es Lo Que Determina El Plano De Paz Así Es Mira Debo De Caramba Nuestro Vecino Yo he Vivido Por Más De Veinte Años Prácticamente Patio Compatio La Familia De Jesús Ramón María De Jesús Don Mon Su Deceso Se Produjo A eso De Las 10 De La Mañana De Ayer Y Y Familia De Jesús Y Demás Y Toda Su Descendencia Porque Tuvo La Gracia De Vivir 100 Años Cumplió 100 Años El Día 4 Pero Lamentablemente En el Día De Ayer Don Mon Se Nos Fue Muy Querido En la Urbanización Brugal Incluso Hay Una La Callecita Donde La Calle Donde Vive Es Una Calle Pequeña Que Da Una Calle Muy Cercana Ni Una Cuadra Y Se Le Puso Don Mon Porque Era De Los Impulsores De La Junta De Vecinos De La Organización Brugal Junto A Nosotros Cuando La Formamos Hace Más De 20 Años Es decir Que Nuestro Pesar Y Por La Pérdida Toda La Familia Y Decirle A Los Amigos De Don Mon Y La Familia De Jesús Y Toda La Descendencia Todas Las Ramificaciones Que Sus Es 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 Y Que A Las Tres De La Tarde Iniciarán Los Actos Y La Misa Y Luego Le Darán Sepultura En El Cementerio Gesemaní Pasa Sus Restos Y Conformidad A Toda La Familia Porque Ha Vivido Junto A Sus Hijos Muy Una Familia Muy Unida Muchos Hijos Y Y Siempre Al Lado De Su Viejo Y Que Nuestras Condolencias Para Su Familia Entre Todo Pudieron Disfrutar De El Cien Años Cien Años Bueno Ya Se Escucha La Música La Música De Las Noticias Con Yoanny Cordero Muy Buenos Día Yoann De Mañana Una huelga de taxista contra las aplicaciones de transporte como Uber derivó en enfrentamientos con la policía en la capital colombiana de Bogotá en el día de ayer. Los manifestantes produjeron bloqueos de tráfico, a lo que los agentes atribuidos respondieron con gases lacrimógenos para dispersar la concentración. Al menos ocho personas resultaron arrestadas. Ahí tenemos las imágenes del altercado entre policía y taxista, quienes, como decía, protestaban contra algunas aplicaciones que, según ellos, han disminuido la fluidez de trabajo y, por ende, el entre de dinero. Sabemos que Uber es una de las principales, no solo en Colombia, sino en muchos países, que se incluye República Dominicana. Y hablando de República Dominicana, pasamos al plano local, pasamos al plano nacional y hablemos de política, que es el tema que ha estado en la palestra pública desde hace ya aproximadamente dos semanas. Iniciamos hablando de Luis Abinader, quien llamó al pueblo a protestar frente al Congreso mañana viernes. Sobre esta información de llamado de protesta de este dirigente del PRM, tenemos sus declaraciones. Hoy, a pesar de reiterados pronunciamientos no solo de nosotros y de nuestro partido revolucionario moderno, sino también de la mayoría de sectores de la vida nacional, contra los intentos reeleccionistas, se tiene ya el proyecto de reforma constitucional preparado y firmado para ser sometido ante el Senado y han convocado a la Cámara de Diputados de manera muy inusual para el próximo viernes. Invito a nuestros seguidores, a los perremeístas, a los demócratas y ciudadanos de bien, a acompañarnos este viernes 12, a las 9 de la mañana, a la misma hora que han convocado a la Cámara de Diputados, para que nos acompañen en el Congreso Nacional. Acompañarnos para decir a una voz alta y contundente que este pueblo, este querido y amado pueblo dominicano, que nunca ha dejado de luchar, no permitirá que se vuelva a pisotear la Constitución ni vulnerar su democracia. Ahí acabamos de escuchar las declaraciones de quien es uno de los principales dirigentes y aspirante también a la presidencia, Luisa Binader en torno a la situación que se vive en el Congreso Nacional y también en el país, porque es una situación que ha abarcado todas las palestras. Vamos a hablar de Leonel Fernández, quien se reunió con sus legisladores en Funglo. Sobre esta información tenemos las versiones y declaraciones de varios legisladores que forman parte de la línea leonelista. No se ha producido reunión ni ningún tipo de entendimiento con relación a la Constitución de la República, todo por ella y nada contra ella. Nosotros no basamos en la realidad, así que vamos a esperar cómo van a suceder las cosas, pero el presidente es el presidente del PLD, está en el PLD, se queda en el PLD y va a seguir trabajando en el PLD. A cualquier posibilidad nosotros le contestamos a favor de la Constitución todo, en contra de la Constitución nada. Y serían los únicos responsables de si al Partido de la Liberación Dominicana viene una crisis más profunda de la que estamos en estos momentos. Y continuamos hablando de esta situación dentro del PLD, pero pasamos con la declaración del PRD que anunció que apoyará al PLD solo si el presidente Danilo Medina decide reelegirse. Escuchamos las declaraciones de Miguel Vargas, quien es el presidente de este partido. En democracia es al pueblo a quien le toca decidir si lo respaldará nuevamente en las urnas. Dejemos entonces que el pueblo hable. Nuestra decisión está estrictamente apegada a los principios más básicos, pero también más eficaces de la democracia representativa. Con nuestro apoyo a la habilitación del presidente de Medina, le estamos dando al soberano pueblo dominicano la oportunidad de ejercer la libre y voluntaria opción de que valide o no con su voto dicha candidatura en caso de que encabece la boleta electoral del PLD. Nuestro partido asumirá su propio camino con candidaturas propias a todos los niveles en canta de los poderes. Sin duda esto resulta ser un espaldarazo a la línea danilista que pretende que se modifique la constitución con el fin de llevar o que continúe más bien en el poder del presidente Danilo Medina. Dejamos hasta ahí la política y también las noticias en el plan internacional y pasamos a las locales. Y es que cinco años de prisión fueron impuestos por amenazar de muerte a una mujer aquí en San Francisco de Macorís. El segundo tribunal colegiado del Distrito Judicial Duarte condenó a cinco años de prisión a Juan Carlos Rodríguez, acusado de amenazar de muerte a Carolina Colón, hecho registrado en el Distrito Municipal de Aguayo de esta provincia, Duarte. De esta información tenemos la lectura de la sentencia y también la víctima Carolina Colón. En consecuencia se le condena que se la pena de cinco años de prisión a Juan Carlos Rodríguez, acusado de manera parcial, de los cuales deberá cumplir tres años de prisión y dos años suspendidos. Según usted dijo el artículo 341 del código de posibilidad penal dominicalmente, estos públicos abran las condiciones de las leyes, siguiendo, no acercarse a la persona, a la presidencia por lugar de trabajo de la víctima, a tener que decidir que esté sobre vidas atractivas. No es justo que pase otro feminicidio por culpa de gente así, ¿entiendes? Y yo busqué de la justicia, lo apresaron, lo condenaron. Me dices que él te amenazaba, ¿qué era lo que ocurrió? Sí, me amenazaba de muerte porque yo no quería estar con él, dondequiera que me veía me amenazaba. ¿Anteriormente ustedes han tenido situaciones parecidas cuando eran parejas? No, nosotros nunca hemos firmado pareja, él estaba obsesionado conmigo. Esas fueron las declaraciones de Carolina Colón, quien fue amenazada de muerte por su expareja, a quien condenaron ayer a cinco años de prisión. Pasamos de tema y es que piden la clausura de un bar de haitianos en el sector San Martín de esta ciudad. Dicen que el bar es utilizado para todo tipo de actos ilícitos por los nacionales haitianos. Todos los fines de semana ahí se arma un pleito. El domingo, este mismo domingo, él no ha respetado que está en esta situación, en este proceso que está, que sabe que el día a día tiene juicio. Y el domingo que es el domingo y todos los fines de semana se arma un pleito grandísimo ahí. ¿Qué es el propietario de este negocio? Ahí le dicen Bocó, tú ves, porque es haitiano, tú me entiendes. Entonces ahí hay prostitución, ahí hay brujería, ahí venden de todo, ahí se hace de todo. Apoyando las decisiones de las demás juntas de vecinos y estamos apoyando aquí en la causa para que también sea el cierre definitivo de este negocio, ya que tiene en su sobra a los moradores del sector San Martín, haciéndole daño al medio ambiente con una música incontrolable donde hay gente enferma y nosotros estamos apoyando esta actividad. Ahí fueron las declaraciones de los residentes en el sector San Martín que exigen que se clausure este bar que está siendo organizado por nacionales haitianos. Hablemos de economía y es que el presidente de la Unión de Comerciantes de aquí de San Francisco, D. Macorís, valoró como positivo que se aumentara un 14% el salario mínimo a los trabajadores privados. Escuchemos las declaraciones de Alexander Soriano. Sí, nosotros desde el principio de que se ha estado debatiendo este tema, hemos siempre estado de acuerdo con lo que es el aumento salarial. Recuerde que hemos sufrido como nación una inflación muy importante en los últimos años y eso se traduce a la disminución de la compra de la familia, de la canasta familiar. Prácticamente al mes una familia no puede consumir lo mismo que podía consumir antes, hace unos años atrás, entonces por eso se ha visto afectado. Y es por ello que todos en conjunto, podría decir, estamos de acuerdo de que un salario, un aumento de salario sería importante y significativo. Las declaraciones de quien es el presidente de la Unión de Comerciantes de la provincia, Duarte. Cambiemos de tema y es que el dirigente de izquierda, un dirigente de izquierda reconocido aquí en San Francisco de Macorís, Ramón Rodríguez, dijo que la situación actual que está generando el PLD o dentro del PLD no es más que una distracción. Vamos a escuchar las declaraciones de Ramón Rodríguez. Mira, el PLD es especialista en crear escenario en que ellos sea que predominen la acción mediática. Porque ahora mismo lo que está más en el debate es la contradicción del PLD en torno a si se modifica o no la Constitución de la República o si el candidato es Daniel Ossia y Leonel. Ahora, con ese debate, distraen un conjunto de problemas que son de carácter social que están ocurriendo cotidianamente en la República Dominicana. La violencia sigue en su curso, los feminicidios siguen en su curso, el alto costo de la vida sigue en su curso. La carencia de un conjunto de necesidades de aguas potables, energía eléctrica, servicios básicos. Entonces ellos con eso distraen. Hoy está de moda distraer a la gente para que la gente no piense en los elementos de vida, en los elementos del buen vivir. Con esta información cerramos el bloque de noticias de este jueves. No sin antes a ustedes recordarles que la número uno en toda la región es Agua Randy Light, 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla para servicio a domicilio, porque no es lo mismo un botellón de agua que uno de Agua Randy Light. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Me despido por este día. Regreso con Carolina, Francis y Julio. Muchísimas gracias, Giovanni, por las informaciones que nos has suministrado. Parece que los taxistas, tanto aquí como allá en Colombia, se están manifestando. Tienen como similitud a los que los manifestantes produjeron bloqueos de tráfico, a lo que los agentes respondieron con gases lagrimógenos. Es el tema del tránsito aquí también, pero aquí están peleando porque no haya un V, que no aceptan que haya una compañía que a tan bajo costo esté transportando personas. Lo mismo que sucedió aquí cuando se introdujo esta compañía al país. Pero creo que el tema está en que debe haber una responsabilidad de organización, aún teniendo nosotros las leyes de libre comercio, hay que regular para que se dejen esta... Para que no se vean afectados los nativos. Correcto, los nativos. Mira, yo creo en las nacionales que corresponde a todo líder político tomar partida y poner su posición respecto a esta tentativa y a este plan absurdo de reforma a cualquier costo. Y veo bien que Luis Abinader asuma su posición como político y a quien yo he criticado siempre porque he sentido que ha tenido ausencia en algunos escenarios y momentos que son cruciales para que la República Dominicana se fortalezca en la concientización social, es decir, en la conciencia social y que asuma con responsabilidad y de su punto de vista respecto al plan descabellado de transformar a cualquier precio la Constitución y para un único objetivo. Para un único objetivo sin tener consigo el más mínimo interés de hacer valer las instituciones que ha creado la propia Constitución como mecanismo valorado en toda sociedad democrática. Ahora o nunca, porque de lo contrario nos van a dejar un país violentada, la Constitución y aquí no se sabe en qué vamos a parar después de esta segunda reforma si lo logran, a cualquier precio. Va por 70 millones. Mira, son y vemos, y le decía, me parece a Fulvio le comentaba detrás de cámara, o sea, los escenarios que se están presentando en el Partido de la Liberación Dominicana tienen acaparado todos los medios a nivel nacional y local. Yo entiendo que es momento de que esta situación se resuelva. Nosotros vamos a esperar qué va a suceder mañana y todas las expectativas que en relación al tema han surgido. Por ejemplo, vemos en las noticias e informaciones que nos trae Giovanni, hay cuatro o cinco que hacen referencia a este tema y así mismo es a nivel nacional. ¿Qué te dice eso? Que los medios de comunicación, la ciudadanía, solo están o estamos pendientes a la situación que está pasando dentro del PLD, el presidente Medina, Leonel Fernández y los legisladores de esos dos bandos. Mientras tanto, nosotros tenemos otras situaciones como país que deben de ser enfrentadas desde las cámaras legislativas, la ciudadanía, ocuparse de otros asuntos. Por ejemplo, de Punta Catalina no se ha vuelto a hablar. ¿Qué más tenemos? De la situación que estamos nosotros enfrentando en lo que tiene que ver con nuestra imagen en el exterior, a propósito de la cancelación, hasta ahora tenemos entendido que va a ser así, de esta compañía que realiza series muy famosas a nivel internacional o mundial, Netflix, que canceló hacer esas tomas o esas series en República Dominicana porque ellos entienden que el país no es seguro. Y otras situaciones que nosotros tenemos, que hay que ir susanando y que se supone que se debe de ir trabajando desde las cámaras y desde el gobierno y solamente se habla de reforma y del PLD. Y nosotros no podemos como ciudadanía seguir tolerando y aguantando esto, por Dios. Tanto es así que ya la Asociación de Comerciantes, ya los industriales de Herrera, ya la Asociación de Empresarios ha hecho una alarma de alerta porque hay una recepción, la economía se ha estancado con todos estos escándalos y nos han puesto a nosotros en el mundo entero. Le ha hecho más daño el cerco militar al Congreso enviado a todo el mundo que cualquier otra cosa a la economía dominicana, tanto en turismo como inversiones internas. Porque usted que vaya a un país o piense viajar a un país y lo primero que le diga la noticia es que el Congreso está sitiado, militarizado y ahora con drones y también con aparatos de interferencia, de llamadas para estar espiando. ¿Por qué no lo llevan a la frontera, Fulvio? Para estar espiando. Bueno, deberían de llevarlo. Bueno, aquí en San Francisco de Macorís, Junta de Vecinos piden que se clausure un bar haitiano que hay en esa parte de San Francisco, aquí cerca de Rabuechivo, en San Martín. Está ahí ese bar. Y ellos como Junta de Vecinos fueron a las oficinas de medio ambiente y le enviamos los inspectores allá en varias ocasiones. Se intentó conciliar, violaron la conciliación, se le dio otra oportunidad, también la violaron, el dueño, el haitiano. Por lo tanto, fue remitido a la Procuraduría Fiscal de Medio Ambiente y la Procuradora Fiscal de Medio Ambiente, haciendo su trabajo, lo sometió a la justicia. Y hoy, un juez va a determinar qué se va a hacer con ese bar haitiano que está apostado en esa área de San Francisco de Macorís. ¿En qué parte específicamente es, Fulvio? En calle 11 me parece que es. Mira, yo creo que el alcalde ha tenido una participación importante en cuanto a lo que es la de desalojo de lugares. Y sobre todo, qué raro que no ha habido una participación activa del ayuntamiento en estas quejas y esperamos que la Fiscalía pueda detener el negocito que sabemos cómo es que se desenvuelve en esos grupos, porque ya lo pasamos en la comunidad de La Brugal. Y eso no tiene, eso no hay forma de que se pueda pensar de que sea un bar o un negocio amigable con el medio ambiente o con el entorno donde se está. Y ahí se hace de todo. No, no, no. Sé que ahí es de todo. Se le incautaron la bocina y buscaron bocinas nuevas. A propósito de las locales, y me gustaría escuchar a Fulvio en ese sentido, sobre las informaciones que nos presentan de las plantas que se secaron, de las plantas que sembró la alcaldía y que se secaron, según se entiende, por falta de cuidado o de mantenimiento a propósito de medio ambiente. No, la cerca también. Sí, y todo lo que tiene que ver con la pérdida de plantaciones y, por supuesto, la inversión que se ha hecho en la ciudad en relación a lo que tiene que ver con el embellecimiento y San Francisco Verde y todo este programa. Te puedo decir lo siguiente. Hay que saber que estamos padeciendo una sequía, pero también hay que saber que se han hecho grandes inversiones en embellecimiento. Por lo tanto, debe de existir un sistema de riego inteligente para irrigar esas plantas, porque esas plantas cuestan dinero. Cada planta de esas debe de costar cerca de 10 mil pesos. Y no se previó esto de la sequía. Óyeme, hay sistemas sumamente asequibles. Usted lo adquiere hasta por internet. Usted tiene un control automatizado, que después que usted pone su sistema de riego, por riego por goteo o riego por microapersión, a esas plantas desde una toma fija, usted lo puede controlar por su celular. O también lo puede programar por las horas que usted quiera que se irrigue. Eso es algo sencillo. No hay que tener ahí un empleado mojándolo con la tita. Pero Francis... No tenemos agua. Pero Francis, eso hace eficiente el uso del agua. La cantidad del agua que se usa es sumamente pequeña, porque tú lo puedes programar dos minutos de riego para esa planta y tú puedes decir que va a tener tantos litros de agua que es suficiente para que no se dañe. ¿Sabes qué? A propósito, ese es el tema. Y ese sistema se puede adquirir por donde quiera y es barato. Bueno, sí, pero te voy a decir una cosa, Carolina y Fulio. Yo no concibo que se seque una planta que se siembre para que se seque, que esté ahí para que se seque. Yo no concibo eso. Mira, aparte de que se coloca ahí para que se seque, también he visto que ha habido una siembra muy cercana y de varios árboles, o de árboles distintos, Fulio. Yo quiero que tú me ayuden en esto, para entenderlo. Porque se ha estado, yo he visto que han colocado una palma y otro tipo de, muy cerca, como que, como si tuviéramos plantaciones que hay que sembrar en la ciudad. Ese es el tema central que estaremos tocando. Eso me va a tratar en un tema central. Hemos dado algunas pinceladas y luego de que nosotros hagamos algunos compromisos y quiero brevemente opinar sobre la situación de esta joven llamada Carolina, donde se le condenó a cinco años de prisión a Juan Carlos Rodríguez, acusado de amenazar de muerte a Carolina Colón. Si no lo acepta. Si no lo acepta. Ella dice que nunca han tenido una relación. Esto en el distrito municipal de Guaraguá. Mira. No, de Colón. De Guaraguá. Ah, sí, 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 sí. Sí. El tema, y a propósito, ayer me parece que era que lo tratamos, de los feminicidios, de la violencia intrafamiliar y del hecho... Es bueno que pongan la imagen otra vez, señores. Cómo un hombre obsesionado quiere estar obligatoriamente con una mujer y la amenaza de muerte. Mírelo ahí, este caballero. Cómo es posible que en la psiquis de un ser humano, él entienda que esa mujer le pertenece, que si no es de ella, nunca, no será de nadie más. Vamos a tomar esta llamadita. Buenos días. Buenos días, Carolina. Buenos días. Buen día. Flor. Gracias. Qué mujer más bella, qué mujer que hace su trabajo bien. Gracias. Importantiza este parque. Así es. Porque son señores que también lo hacen bien. Necesitamos esa rosa ahí. Yo quiero decir algo y es que me estoy escuchando el programa y qué lamentable que ustedes tengan este comentario. Lo que dice Francis, que hay algo de eso que cuesta gastar 10 mil pesos. Tal vez esta sea una justificación para si le habían puesto 1.500, ponerle los 10 mil. Pero vea, déjeme decirle algo. Es un abuso lo que se está cometiendo. Aquí todo el mundo sabemos cómo son las plantas. Porque todo el mundo tenemos casa y compramos árboles. Yo me refiero a los robles amarillos. Sí. Esos robles amarillos son para sembrarse en lugares donde haya otro árbol que lo proteja. Porque he investigado profundamente con un ingeniero forestal. Esos árboles no pueden ser sembrados al tecero del sol, como dicen. Y esas palmeras no son citarinas. ¿Entendido? Sí. Mire que según la cortan en la luna nueva, fíjense cómo es cojojo, de una vez se detienta y se va al piso. Entonces, la falta de técnicas que está haciendo que nuestra ciudad haga grandes inversiones para que se queden en el aire. ¿Entiendes? Eso es corrupción. El tema de las inversiones, inversiones más dirigidas. Ineficiencia. Eso es corrupción. Bueno, mira. Eso es no cuidar el dinero del pueblo. Entonces, hay que estar claro. Salida Santo Domingo, si es una inversión demasiado. Una pregunta. ¿Ha visto lo de la guama? Claro. ¿Te parecen piñas? ¿Dónde están las fincas? ¿Dónde están las fincas? Que no sé qué hacen por ahí, porque por ahí el hábitat es de árboles, es porque es una zona rural. Ahí no hay que sembrar. Fíjense. Es el bosque que están sembrando. Que siempre, que de repente esos árboles que aquí le están tumbando, que no están dando de otra ciudad a la intemperie, sin protección. Nuestras mujeres en la que vino a la universidad y nuestros jóvenes están pasando el trabajo porque no encuentran dónde guarecerse. Yo quiero que eso les sirva realmente a este alcalde, para que después nos alegren, que guarden esos videos, que después van a ser usados. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a presentar algunos mensajes que nos han mandado los amigos televidentes. Antes, yo recibí una denuncia del señor Durán, del Distrito Municipal Aguasanta del Yuna, La Reforma. El señor Durán, en tiempos atrás, había trasladado en su camioneta a una señora que murió al cementerio. Y un hijo que ella tiene, que ella tenía, que es un señor que tiene trastornos mentales, se ha creído en su imagen, en su imaginación, que el señor Durán fue el que le mató a su madre. Y continuamente está saliendo con un machete afilado a matar a todo el que se pone por delante. Y esta semana, le entró a todo el que estaba frente a la casa del señor Durán. Y ahí rompieron sillas, todo el mundo corrió. ¿Y qué hizo la policía? Eso fue una locura. Entonces, cuando van a la policía, la policía no hace nada, simplemente dice que ese hombre tiene un papel de loco. Ah, pero deben de tomar alguna medida. Hay que tomar medida antes que ese señor que le dicen el CACU, que es el señor que tiene trastornos mentales, vaya a cometer un acto que mate a una gente o hiera a alguna gente. Porque el señor Durán lo que hizo fue un favor de trasladar. Esas son las debilidades que nosotros tenemos en nuestro sistema. Alguna institución, salud pública, salud pública, debe de tomar carta en el asunto. Es en el Distrito Municipal Agua Santa de Lluna, en la reforma. El señor CACU tiene trastornos mentales. Hay que tratarlo, como ser humano, tratarlo bajo la enfermedad que tiene, para evitar que mate a alguien. Y ahora estamos dentro del segmento del café caliente y producción tiene un tema sumamente interesante. Plantas sembradas por alcaldía en San Francisco de Macorís se secan supuestamente por falta de cuidado. Y hay ciudadanos que expresan sus declaraciones. Vamos a escuchar. No, no, eso no se ha acercado, eso es con ellas mismas que se han caído. Porque una mata mal comprada sin raíz y sin nada, se van a prender y sin agua. ¿No le echan algo? No, un día hasta ahí ve en la semana. ¿Ellas no están mojándolas ya? ¿Ya la están mojando? A los dos, no, no están mojando. A los dos, a los tres, ya la van mojando otra vez. Sí, ahora estamos esperando que Ale venga a cortar el arrozal de ella ahora. Porque es un arrozal que no ha puesto, ve. Ve la parada, que no podamos ni sentar. Miren, Carolina y Julio, esto a mí me había preocupado hace mucho. Y la verdad es que llama poderosamente la atención que en la zona rural, y oigan esto, sin tomar en cuenta que está fuera del límite urbano de San Francisco de Macorís, porque esa zona pertenece a Guayo. Si mal no recuerdo, la división está en el cruce de Mirabel. La Guama es de Aguayo. Y la Guama pertenece a Guayo. Y el puente sería la línea divisoria entre San Francisco de Macorís y las operaciones de la alcaldía. Garrafal desconocimiento de los límites, tanto urbanos como los límites distritales. Allí donde está el límite distrital le corresponde al director del distrito municipal, Antonio Guzmán Fernández, como conocido Aguayo. Ahora bien, el área de paseo que es necesaria y obligatoria en toda vía interurbana y que conecta con las demás ciudades, hay que ser cuidadoso, porque usted no puede obstaculizar ni colocar por embellecer o lo que sea, porque contrasta mucho. Es decir, es chocante la palabra, no contrasta, es chocante. Que se coloquen árboles que no son de ese entorno y se ven como algo fuera de sitio. Fuera de sitio. Es decir, que se han utilizado unos recursos que más bien debieron ser colocados en algunos parques y no en frente de fincas y terrenos privados, porque tampoco puede sostruir el paso o entrada de esas fincas. Hay un tema en donde están esas personas que hablaron, que es la entrada a la guama y en la boca, que más adelante también se colocaron justo en el litoral de esos solares que están tratando de levantarlo, porque he visto que le meten escombros y escombros. Le colocaron este tipo de árboles. Mírenlo ahí. Se ve que no es parte de ese entorno. Y también la planificación que se supone que deben de tener no solo la alcaldía, las personas, las empresas, todo. Tú debes de planificar, debes de prever, debes de establecer si ciertamente puedes hacer algo para que no inviertas un dinero que luego va a ir a la basura. Mira, estos son pérdidas de miles de pesos. Mira qué es lo que pasa, Carolina. Para la ciudadanía. Lo más difícil, lo más difícil, que no es fácil, después que tú siembras un árbol, tú mantenerlo los primeros meses. Si tú no planificas cómo tú protegerlo y darle todo el cuidado que se merece. A lo que me refiero. Tú me entiendes. Desde que tú lo extraes de su lugar de origen, de su lugar donde ellos crecieron, llámese vivero o lo que sea, hasta ese lugar nuevo donde tú lo vas a poner. Eso lleva a una serie de técnicas. Tú tienes que transportarlo con cuidado, protegido del viento. Tú tienes que habilitar un hoyo bien habilitado, con buena cobertura, de acuerdo al tipo de árbol que estás sembrando, y poner ahí también nutrientes. También usar tierra buena. Después que tú lo pones, debes de irrigarlo y mantener ese ritmo constantemente hasta que ese árbol eche raíces nuevas y pueda asimilar ese lugar donde está. Vamos a poner las imágenes. Entonces, usted ver estos árboles, estas plantas secas, es usted imaginarse el dinero de cada uno de los ciudadanos de San Francisco de Macorici y del país. Porque mire, esas matas que usted ve secas ahí, eso significa una inversión que se hizo, que se va al zafacón, que se va a la basura. Y qué decir del tema ambiental, que se supone que es uno de los nortes que en su programa de gobierno establecí el alcalde. Y como que aparentemente no ha habido la asesoría o la, o sea, la asesoría necesaria para trabajar este tema en nuestra ciudad. A raíz de esto nace el descontento de mucha, mucha gente de San Francisco, de los árboles que se han quitado, de que se han plantado otros, de que se han secado. Lo mismo pasó acá en el Parquecito de los Mártires, me parece que fue, me corrigen, Fulvio, donde se, o en el Parque Duarte, donde se sembraron unos árboles y que se secaron. Entonces no podemos... Lo que está en la Avenida Libertad, por ejemplo. No podemos dar palos a las ciegas. Este dinero, es dinero del pueblo, que puede ser invertido en otras necesidades que tenemos. Vamos a darle paso a ella, Felicia. Acusame. Buenos días. Mira, hay algo... Sí, buenos días. Buenos días, Felicia. Pero bueno, ahí viene el tercer sitio del café. El café caliente. Sí. Gracias. Mira, Carolina y Fulvio, yo he dicho y he explicado. Gracias. Un aspecto del manejo de las administraciones, y en especial la de acá. Hay muchas incongruencias, porque creo que hay... Ahí operan personas con mucha experiencia en el ámbito administrativo de otras administraciones y que conocen muy bien cuáles son los mecanismos. La alcaldía no ha explicado estos proyectos y cómo lo va a desarrollar. Es lo primero. A la sociedad no se ha enterado, pero sí vi, sí escuché el otro día que la alcaldía está siendo reconocida como la número uno de todo el país. A nivel de transparencia. A nivel de transparencia. Y hubo un acto muy bonito. Pero eso se escucha en La Vega, en una emisora de La Vega, no en una emisora de aquí. Y no a donde el pueblo lo pueda apreciar y comparar. Y cuando yo digo esto es porque ahí está sucediendo algo dentro de esa política de comunicación que está llevando la alcaldía. Y me quiero referir a lo siguiente y puntualizo breve, me permita el amigo televidente para no perder. Es que cuando usted hace una inversión debe consignarla en el presupuesto. Y si ese presupuesto no tiene consignado esos árboles, la compra de esos árboles, porque usted lo tiene como donación, hay otro problema. Bueno. Que el Estado no puede recibir si no está consignando también como donación para que entre y se le dé un valor al presupuesto y luego usted presente las transparencias. Si se ha hecho sin esa aclaración, no hay transparencia. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Pero yo quisiera hacer una pregunta y es que ya se gobierna por decreto en el ayuntamiento, o sea, no hay una sala capitular. No hay. No hay. No hacen su función. ¿Qué hacen esos regidores? ¿Son dos pandillas que hay ahí o son dos? Ahí no hay. Los regidores hay siete que son los que mandan y todo. ¿Qué es lo que está pasando, Dios mío? Porque yo entiendo que ahí debe haber una sala capitular que debe regularizar. Que critique. Porque una cosa que no esté dentro del oriente del principio, eso es una cosa que se ha de prestar la atención y es que esos regidores que están ahí tienen un problema de conocimiento de lo que es una función municipal que quisiera hacer esa pregunta. Es verdad. Estoy con... Esa es una buena pregunta. Si esa es la situación que está pasando, entonces ellos deben de manifestarse y a utilizar los mecanismos necesarios para resolver esa situación de que sea por decreto o que sea por imposición que en la alcaldía se esté trabajando. Buenos días. Este otro contacto. Buenos días. Buenos días. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Qué opina usted de las plantas que se están secando? ¿De las guasumas no habla? De las guasumas. Guaran. Ah, ok, ok, ok. Te escuchamos. Prácticamente sólo es el ministerio del tema que es el área de la planta. Lo que pasó fue que lo que se colocó en esos años son de mala calidad. Estas matas se llaman Cicalacia o Revolución. Es un nuevo recorrido que no es culpa que se va de la calle. Se vean el supervisor o el panchajito de la calle de la ciudad. De muchísima mala calidad. La Cicalacia casi no me ha visto agua y no falla. Esos fallaron porque no es prácticamente la azura en el que se puso. No tiene la estructura que conlleva para ser trabajado como dice el pueblo de un lugar de origen a otro lugar. Las palmitas que se pusieron son palmitas recorridas de tronco de mata que no fueron palmas abajadas. Todo está yendo la aplicación. Con su pilón. Esa mata no falla. Yo soy el que le trabajo a la calle de la Guardia. Y se está trabajando con rojo y palmas con la de zorro y uva en la ciudad. Y están prendidas. Están prendidas. Es preferible comprar comprar con el 100 y 5 de calidad. Y como usted ponga 25 vamos a poner 25 más. Pero hay un piloto dentro de su casa para ir de que concluyó eso diciendo que la intención es nueva. O sea, le pueden poner donde quiera. Otra cosa, la grama que se puso. Esa grama no funciona en sombra y esa era de mi cabrón. Todo es sombra. Ya tienen ahí los patrones ya. Pero ahí pueden usar con qué le meten más cosas si no era necesario. En eso se dice que ya también hay que saber qué va a poner de base en la sombra. Después ya hay más y de voluntad donde la sombra no funciona. en la área de la iglesia nada de eso hay. No es ni que la sombra no va a poner ambos llaves eso nada es lo justo. Mata de un marco donde el sol no va a vivir no funciona. No, gracias. Bueno, está hablando una persona que sabe de eso. Sí. Él ha vivido eso, es un viverista, tiene sus plantaciones y también vende esas plantas. Esa área, Francis, tiene una cobertura de árboles tú has visto por ahí framboyanes, amapolas, Que también se ven un tanto fuera de sitio porque como que lo sembraron. Fue el ayuntamiento. Al tú sembrar framboyanes tú lo que estás buscando es una unión en la cúpula o la bóveda espacial y formar un túnel. Como Bonao, Jarabacoa. Y formar un túnel que sería hermoso. Eso fue lo que se hizo en principio. Sí, eso fue lo que se hizo en principio. Por eso que se ve que son árboles que lo trajeron porque tú conoces desde que tengo uso de razón, yo conozco porque la guama, mi familia es de la guama, de la parte de mi papá fue en el pozo y la guama y he ido a pie de ahí de mi casa a la guama. Es decir, ese entorno se trastornó en un momento con todo este tipo de árbol porque no son nativos. Es una intromisión, se llama eso, o invasión de lo que hay ahí. Y tú poner debajo de sombra otro tipo de especies, tiene que saber muy bien cuáles se pueden poner. Mira, es posible que haya sido muy buena las intenciones de la alcaldía. Pero eso va a formar cuando los framboyanes estén grandes o túnel mayús. De su proyecto de San Francisco Te Quiero Verde, el poner hermosa San Francisco de Macorís y todo lo que ha intentado hacer de alguna manera no ha sido tan posible. Que por cierto. Porque le han fallado esas estrategias o esos mecanismos de aplicación de esa visión que tiene el alcalde de San Francisco de Macorís y que es más claro con las plantaciones que no le han funcionado del todo. Que por cierto, Carolina, San Francisco de Macorís es una ciudad que está catalogada dentro de las ciudades desérticas, el casco urbano. Sí. El casco urbano porque hay pocas coberturas arbóreas, muy pocas. Y la estamos quitando para poner otra. Sí, es un peligro. Es decir, que eso hay que tener mucho cuidado. Es un peligro que baja la calidad de vida de los municipios porque la contaminación de los escapes de los vehículos provoca que el aire se contamine por encima de los permisos. Y en el fondo la preocupación que he externado es de la poca transparencia de las operaciones realizadas por la alcaldía en torno a la siembra o colocación de estos árboles porque resulta que eso tiene un costo. Resulta que los obreros tienen un costo y movilizar esas plantas tienen otro costo. No sé si eso todo puede ser gratis. Bueno. Y yo quisiera que me lo expliquen porque si es gratis también debe de estar consignado en el presupuesto y en la orden administrativo para que se identifique como tal. Vamos a ver esta llamadita. Buenos días. Buenos días. Baje el volumen del televisor, por favor. Bueno. Deben de bajar el volumen del televisor siempre que hagan sus llamaditas. Bueno, a raíz de todo esto y ciertamente como ciudadana, como comunicadora nos gustaría escuchar pues informaciones en relación al tema desde la alcaldía. ¿Cuál es la situación? Buenos días. Buenos días. Debe bajar el televisor y vernos en pantalla y oírnos por el auricular. ¿Auricular? ¿Auricular? ¿Cómo se dice? Es auricular ya. Vamos a ir a una breve pausa y continuamos con el contenido que hemos preparado para ustedes no se despegue de su pantalla. Cuando hace la pregunta un amigo televidente primero nos dice buenos días eso demuestra que el alcalde de San Francisco de Macorís es incapacitado para ser alcalde y luego nos pregunta el señor Manolo Geraldino dice ¿qué pasó con el robo de la caja chica del ayuntamiento de San Francisco de Macorís? ¿Dónde está la transparencia? Pues yo no sabía eso que se habían robado la caja chica del ayuntamiento. Manolo siempre está muy duro muy serio y tira una pregunta muy fuerte ¿Opera en Ornato? El tener un reconocimiento de transparencia que nunca se había visto en los ayuntamientos eso es capacidad de administrar Manolo Pero ¿y cómo se pierde? Nunca, nunca se había visto eso ¿Y eso cómo se le llama a esto? Bueno, no sé No lo digo de manera No, no, bueno Son cosas que pueden pasar Que no tienen que ver con la gestión ni la gerencia Vivimos en un país de mucha corrupción entre ellos es robarlo ajeno Eso es lo que se le enseña del poder ejecutivo Pero ¿qué había pasado por eso? ¿Tú sabes algo? Fíjate una cosa Tú sabes que el SIGMA es un esfuerzo interesante de la planificación de la USAID de un grupo de proyectos que se realizaron y que viene a buscar la transparencia en los municipios y ciertamente te va indicando paso a paso que inmediatamente tú cumples con una operación la subas pero eso es manipulado Vamos a tomar Ahora bien estamos confiando de que el sistema está siendo monitoreado correctamente pero me preocupa que no se establezca dentro de los presupuestos o dentro del presupuesto Primero el gasto que representa transformar el parque Juan de Dios Ventura Simó que tengo entendido no está en el presupuesto pero está ya en vía de iniciarse y las flores o las matas que se han colocado no están tampoco dentro de la planificación o la programática de presupuesto del municipio eso la transparencia entonces tiene que revisarse Buenos días Buenos días y segundo esclarecen cosas como la siguiente porque por ejemplo como un alcalde siembra en el medio de un río algo que no tiene vida y que no se polla como una pala mecánica que sembró que sembró Allen y donde está esa retrocavalora y que le han dicho de la pala mecánica que cuesta 15 millones de pesos dominicanos y que apenas sin apenas estrenada la dejaron hundir en el en el fango y nueva eso de nuestro dinero de lo que pagamos impuestos como yo yo pago impuestos entonces yo me pregunto cuál es el derecho que uno tiene que uno no puede reclamar que uno no puede hacer esto que todos los gastando más dinero para decir que son serios que hay que se pueden ahorrar y de verdad ser serios porque quien dijo que hay transparencia en ese ayuntamiento donde violan la ley de 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 la licitación que se hizo la licitación no se le puede cambiar ni siquiera la hora ni el lugar nada porque ya está violado y eso se hizo así ¿a qué licitación se refiere? que si eso es de Samirice y si no es de Samirice es que hay que nombre Ale y hay que cancele Ale y hay que quita y pone Ale ¿qué empresa es esa? no, no óyame hermano San Francisco de Mancoli está alto bueno está alto la cosa la mujer del César no solo debe aparentarla celo también debe aparentarla muchas gracias Tony muchas gracias mira realmente el alcalde es el que tiene la facultad para proponer y para despedir en el ayuntamiento esa facultad no podemos negársela realmente él tiene toda la facultad ahora lo que se espera del estado dominicano es que exista verdaderamente un ámbito de carrera y donde el técnico o donde el empleado que funciona no esté superditado su cargo porque pertenezca a una parcela o a otra sino que está rindiendo una labor en favor de la municipalidad y es remunerado es decir que no podemos debiera de ser así pero los ayuntamientos han sido un poquito más lentos para integrar lo que se llama la carrera administrativa que dispone la ley 4108 ¿en qué sentido? bueno que hay muchos técnicos ahí de importancia bueno el caso de Fulvio que hay que reconocerlo pero yo le voy a preguntar Fulvio Fulvio ¿a usted se le consulta para hacer ese plan de siembra en el ayuntamiento? como director de medio ambiente no y como experto en forestal no, no, no no se me consulta no, no, puede ser no se me consulta bueno bueno entonces no puedo dudar vuelvo y repito yo conozco lo que es el SIGMA y fue en gestión nuestra cuando fuimos regidor que inició ese proceso en el ayuntamiento y fue el tercero que se integró en el país pero de ahí a lo que es el cumplimiento de la normativa ciertamente que aspiramos porque ojo no podemos hacer comunicación para dañar debemos hacer comunicación para transformar nosotros en lo particular yo cuando hablo de la municipalidad lo hago con el sentido amplio y conocimiento de mi conocimiento y hago la propuesta a la vez para corregir porque no es ser contrario a Alex por serlo no, claro sino identificar identificar debilidades con el propósito no de dañar sino de que se corriga porque si él fracasa fracasó la ciudad entera y tiene también muchas cosas buenas que hay que resaltar tú entiendes entonces yo creo que debemos ser compromisarios del desarrollo del pueblo a través de la comunicación vamos a ir a una breve pausa para vamos a la cápsula agropecuaria con Johnel Silveira siempre Telenor nos tiene acostumbrado a darnos aquí en de mañana a nuestro productor aquí en de mañana a darnos conocimiento acerca de cómo hacer la cosa precisamente hablando de cosas agropecuarias vámonos a la cápsula agropecuaria con el ingeniero Johnel Silveira vamos a ver qué nos tiene para hoy en esta nueva entrega le hablaremos sobre las maquinarias agrícolas herramientas utilizadas para realizar trabajos agrícolas utilizando tecnología buenas prácticas agrícolas un espacio para brindar herramientas a los productores desde la siembra hasta la comercialización planificación estrategia esfuerzo y trabajo organizado así son las maquinarias agrícolas en esta entrega semanal le hacemos la edición de lo que son las maquinarias para su desarrollo en pros de los beneficios y es poder obtener de ella todos los esfuerzos en desarrollo planificado para la producción en todo lo que es un periodo productivo en todo un plan de inversión para el bienestar de obtener con ella hacia los cultivos y ensinos produzca todo el mayor beneficio posible en armonía con el medio ambiente y el menor costo de inversión posible con la mayor rentabilidad de cada uno de estos espacios en cada uno de manera planificada organizada en desarrollo y crecimiento para las maquinarias en su composición y desarrollo La maquinaria agrícola es el conjunto de máquinas y equipos que utilizan los agricultores en sus labores una máquina agrícola es un conjunto de piezas fijas y móviles que permite transformar energía o realizar un trabajo agrícola ellas se clasifican entre manuales que son las herramientas agrícolas y los de funcionamiento autónomo que son las maquinarias las principales características de los arados es que estos invierten o voltean el suelo pueden ser de disco o las vertederas son de los más utilizados a nivel mundial y de ellos el de las vertederas que da una mayor calidad en el acabado de la labor los arados se clasifican en arados que remueven el suelo o subsolador o cincel o los que mezclan el suelo los rotativos los primeros tienen el objetivo de agrietar el suelo y moverlo para soltar la compactación del mismo es recomendable hacerlo con el suelo seco para un mejor acabado también es requerido una mayor potencia del tractor porque ofrece mayor resistencia al implemento o apero agrícola los segundos requieren una gran potencia al eje de la toma de fuerza están construidos con cuchillas que cortan y voltean el terreno quedando un suelo muy mullido y suelto y ofrecen un mejor drenaje las maquinarias agrícolas como crecimiento en su planificación de manera organizada de hace muchos años para acá han venido un crecimiento elevado dentro de todas nuestras labores agrícolas han tomado un punto muy clave y llevándonos a ello de extraer de ella el poder potencial de mayor beneficio posible es decir que tenemos cuidarla conocerla y darle mejor mantenimiento posible dentro de estos mantenimientos podemos obtener tres grupos principales y así darle su mejor uso y darle su mejor cuidado como principal mantenimiento es comúnmente el que conocemos cuando ella en sí presenta alguna falla alguna avería y se detiene por completo y Dios nos dice hay algo dañado hay algo que ha presentado una falla entonces necesitamos poder sustituir reemplazar alguna pieza o poder chequear que fue lo que sucedió y esto es lo que nos dice el mantenimiento correctivo es decir corregir algo que falló algo que tuvo alguna avería entonces se lo reparamos para ella poder seguir funcionando entonces este mantenimiento es lo que tenemos que hacer que exista lo menos posible dentro de la unidad de producción entonces para esto tenemos que prevenirlo entonces ahí podemos tener el mantenimiento preventivo que es conocer todos los puntos de mantenimiento todos esos puntos de engrase todos esos puntos de lubricación todos esos puntos de filtro que podemos observar en cada uno de su desarrollo y así sustituírselo conocer cuánto es su vida útil cómo fue su funcionamiento si fue muy intensivo y sabemos que podemos cambiárselo y así poder evitar lo que es el mantenimiento correctivo corregir alguna falla es decir que la podemos prevenir dentro de esos puntos que conocemos que son puntos críticos y puntos claves también el poder provenir ya lo podemos hacer de una manera el mantenimiento planificado con utilización de software software que nos dice con la detección de lo que es la temperatura con la detección de lo que es la vibración y en cada uno de estos puntos ella hace una interrelación y nos dice qué punto de ello está trabajando con alto nivel de intensificación y cambiar algunas de sus piezas cada uno de sus equipos para poder ella es decir desarrollando su mejor funcionamiento a una capacidad en armonía una capacidad de un buen trabajo entonces la maquinaria estos tres puntos de mantenimiento nos hace darle un uso y un cuidado para poder mantener y darle su mejor operatabilidad en la planificación de todos estos mantenimientos para poder obtener los mejores frutos de las maquinarias en su desarrollo y operación entonces vamos a lo que es el manejo de las instalaciones que ella necesita para su desarrollo lo que es el combustible la instalación que tenemos que desarrollar que sea alejada a lo que es la unidad el galpón que se utiliza el depósito o el almacén de resguardo de la maquinaria el depósito de combustible tiene que tener esas condiciones donde podamos obtener del combustible lo más limpo posible con trampas de agua la ubicación de poder obtener el más limpio y la menor cantidad de impureza y estados sólidos que ella pueda obtener de ella en la operación de la maquinaria un registro de sus actividades un registro de que actividades se realizó y la duración de cada una de estas actividades y algunos inconvenientes que haya desarrollado junto con el operador el que llevaba esta maquinaria en el desarrollo de una labor agrícola poder saber de ella que actividad desarrolló y alguna eventualidad que pudo observar que no era algo normal registrarla para poder saber en un mantenimiento conocer ese punto que ella estuvo desarrollando las maquinarias agrícolas obteniendo de ella lo mejor y nosotros poder darle a ella lo mejor en esta entrega en esta edición semanal le dimos todo este manejo y su uso y en su mantenimiento entonces lo invito a la próxima entrega en la próxima edición de buenas prácticas agrícolas y lo invito a que nos siga a que comparta a que le dé me gusta a la red social arroba silbera agro y a compartir y a comentar nos vemos en la próxima edición bueno nos fuimos al aire nos agarraron tranquilos excelente esa cápsula agropecuaria es interesante si porque Jornel lo hace de una forma muy altruista y ojalá que aquí los dueños de los productores dueños de finca los ganaderos puedan tener la asesoría de Jornel y yo creo que el hombre del campo aunque tiene mucho conocimiento de sus vivencias y conoce cómo hacer parir la tierra hoy día la tecnología la tecnología y sobre todo el arroz que hay mucho avance requiere de la mano del técnico del técnico y del profesional que hoy tienen las nuevas técnicas porque el tema es que se vaya eficientizando la producción y por ende garantizando la alimentación de la sociedad en uno de los puntos más precarios que tenemos actualmente en nuestra economía y que lo hemos dejado de lado y es lo que está más peligroso aparte de la peligrosidad de lo que significa la seguridad jurídica del país está en el manejo de la deuda pero sobre todo de los ingresos del país cuando tenemos una diferencia de lo que exportamos y lo que compramos ese es el desbalance que hoy estamos comprando más fuera que lo que estamos produciendo pero también otra cosa no tenemos la producción aquí que nos permita generar recursos por la venta de esos productos en el extranjero y traer más dólares es que a los amigos les interesa más la importación la compra el sector agropecuario en nuestro país ha sido un tanto olvidado agarraron 12 sacos de ajo en la frontera pero pasan 17 haitianos